Bueno, estamos finalizando la feria en el marco del aniversario de la ciudad, 466 años. Y bueno, la verdad que es una feria muy exitosa, donde ha pasado muchísima gente, como todos los años. Una feria que moviliza mucho la economía local, artesanos locales y artesanos de otras provincias. Vienen, exponen sus productos, la gente los compra. Así que, bueno, nosotros muy contentos por poder brindar a la comunidad desde el municipio de la capital, por instrucciones del Intendente Fuentes, esta propuesta que dura todo julio y que está pensada para no solamente los vecinos de la capital, sino también para todos los turistas que nos visitan. Queda claro que en todos estos últimos años, desde que comenzaron los festejos, la feria es el punto clave, ¿no? El punto a difundir, el que la gente más concurra, más allá de todos los eventos. Sí, hay muchos eventos. Lo que pasa es que la feria es el único evento de larga durabilidad, digamos, dura tres semanas, prácticamente todo el mes. Y bueno, y la gente, el vecino se empodera de esta propuesta, viene con la familia, consume, come, comparte, viene con sus amigos. Así que, bueno, la verdad es que una feria muy exitosa. Artesanos de distintos puntos del país también, ¿no? Artesanos de distintas partes de la provincia, como todos los años. ¿Y qué pasó con la música? Otro punto importante también. Sí, la música, hemos diversificado los géneros, desde folclore, cumbia como en este momento, shock, trap, trap. Bueno, para todos los gustos, pensando también en que este es un espacio para toda la familia. Y para comer de todo hubo también, ¿no? Para todos los gustos, la verdad, comidas regionales, por sobre todo, a muy buen precio y muy rica la comida, la verdad. ¿Saldo positivo? Saldo positivo, habrá que esperar que el Intendente Fuente haga el balance general sobre los eventos de julio, y bueno, y particularmente de la feria, pero nosotros del municipio y de la organización estamos muy contentos por el apoyo de la comunidad. La última, a grandes rasgos, ¿tienen un número supuesto de cuánta gente pasó por la feria, digo, aproximadamente? No, todavía no. Esos informes van a estar el lunes a la mañana, pero el primer fin de semana habíamos tenido entre 60 y 70 mil personas, el primer fin de semana solamente. Gracias.